Hola gente de YouTube, esta vez les traigo un sistema para administrar una página web, una especie de SMS como un Wordpress para que el cliente o el usuario de la página no tenga que tocar una línea de código cada vez que quiera cambiar imágenes o contenido y no sepa nada de programación como pueden ver aquí hay una página web común y corriente con algunos efectos todo esto se puede administrar mediante panel, todo esto se puede cambiar, se le puede cambiar la temática totalmente a la página como se hace, se va a la ruta, se escribe panel y aquí se bloquea, la clave, el usuario y la contraseña se lo dejaré en la descripción del video puede que ya estén en la página, en el panel, puede que estén en el administrativo pueden ver todas las opciones que tienen los datos principales de la página se administran aquí, aquí puedes cambiar el título de tu página, el correo a donde va a apuntar el formulario de contacto puedes también cambiar el título de las letras, el color de fondo, lo que sea estos botones que están aquí son para que puedas ver cómo está quedando tu página web en este momento aquí puedes darle ver web en español o web en inglés ya que la página cuenta con una plataforma de cambio de idioma entonces la administrarías en inglés y la tienes administración en español dependiendo del cliente de la página pues elige, el cliente de tu página elegiría en qué idioma quiere verla entonces vamos a hacer un cambio para que ustedes vean la diferencia primero vamos a ver la página normal como es está así, color gris oscuro, botones rojos, letras blancas la parte de aquí abajo, cuando entras a las secciones pues se ve así, el logo grande entonces vamos a hacer cambios vamos a cambiar, dejar el color de fondo en negro el color de las letras y titulos, no sé, amarillo y el color de los componentes, el color de los componentes son como los como decirles, el color de los botones y de titulos y de cosas así la página se va para llamar fútbol aquí en el pie de página, pues colocan también la descripción de lo que ustedes quieran yo aquí tengo el link de mi canal de youtube aquí colocan su facebook, todos sus datos su instagram, sus redes sociales para que la gente los pueda contactar listo, pedimos guardar cambios si le damos a ver web pueden ver que el título y los contenidos cambiaron de color y los componentes aquí está, ahora está de otro color así que nos vamos al formulario de contacto todo está así aquí otra cosa podemos cambiar, vamos a cambiar el logo ajá, ¿cómo se cambia el logo? vamos a imagen del logo colocamos la imagen que quieran, que es la imagen que quieren subir cuando ya tengan la imagen que quieran subir pues la seleccionan vamos a escoger esta, le damos subir y listo también queremos cambiar la imagen de portada la imagen de portada es la imagen grande donde estaba el carro de formula 1 vamos a poner esta panorámica que está aquí que es una foto grande y queremos cambiar el FAICON el FAICON es este logotipo que está aquí en adquirita de la página vamos a colocarle el escudo del equipo listo vamos a ver cómo está quedando y actualizó correctamente como pueden ver ya tiene la imagen que yo había escogido cambio el logo y cambio el FAICON si nos vamos al footer de la página pueden ver que también lo cambio aquí y si entramos a las otras opciones de la página lo cambio todo y como pueden ver ya hay varios cambios sin necesidad de tocar una sola línea de código por lo cual lo haría muy fácil para el usuario pues pueden observar que es muy fácil cambiar el contenido los colores y todo lo que tenga que ver con su página web aquí está el botoncito de cambio idioma que les había mostrado anteriormente tiene una sección de suscriptores donde por decirlo vamos a suscribir a no sé a Juan Juan Castillo teléfono 123 correo q arroba q y si le dan registrar si le dan registrar el que ha registrado correctamente y si vamos al administrador podemos ver aquí donde está la sección suscriptores y aquí está Juan Castillo el correo que metimos y la fecha de suscripción esto para que puedas contactar a las personas que se suscriban a tu página web ajá otro aspecto importante antes del color de letra y las imágenes es el contenido de las secciones como pueden ver aquí hay muchas secciones esta la sección de autos esta esta sección la de los precios que tiene un video de fondo esta de modelos que prende la luz y este carro que se acerca entonces vamos a editarla para que vean que es igual de fácil nos vamos a secciones vamos a arreglar la página en español autos y queremos cambiar la imagen esta de formula 1 y vamos a colocarle este escudo le damos subir vamos a ver la web la imagen no se actualizo que quiere decir esto no es que no se haya cambiado la imagen ya está actualizada sino que está guardada en la caché de navegador para evitar esto es pichar control f5 o control chis r que es para recargar la página y borrar la caché ven ahí ya está la página la imagen correctamente ahora vamos a arreglar esta que está aquí que es la siguiente sección es esta cogemos la imagen que queremos meter vamos a poner esta subir y hacemos lo mismo como no recarga automáticamente le damos control f5 o control chis r y ahí ya actualiza y la imagen cambio correctamente el video se cambia exactamente igual se van a la sección donde dice precios video de fondo pero ahorita no tengo ningún video corto para subir pero suban un video que tenga no se de 10 segundos como mucho y él se va a estar repitiendo y se va a quedar ahí a blanco y negro automáticamente ajá la otra se existe quisieran actualizar subiendo esta excepción que dice precios por no sé partidos partidos jugados partidos jugados si ven se edita automáticamente el editar no tiene ningún botón porque me parece innecesario estar haciendo muchos botones vamos a volver a actualizar volvemos a actualizar y queda juegos y se ha editado correctamente si vamos a la página y bajamos aquí dice juegos y es lo mismo contenido estos botoncitos que dicen ver a donde apuntan apuntan a las secciones si tú tienes una sección que se llama vehículos y tú quieres que juegos apunte a vehículos pues escriba aquí vehículos aquí donde dice link escribe vehículos y ya actualizo correctamente como pueden ver vamos a la página vamos a donde dice juegos y le damos ver y él va a vehículos pues la sección de vehículos ya está actualizada ya tiene el logo nuevo ahora el siguiente cambio que vamos a hacer vamos a cambiar por decir esta imagen del auto rojo donde está la sección modelos vamos a modelos vamos a imagen y vamos a escoger una imagen vamos a escoger vamos a escoger por decir esta vamos a ver web en español ahí sigue saliendo todavía la misma y como pueden ver aquí ya está la nueva si quieren cambiar la imagen de la luz pues la pueden cambiar con photoshop o como quieran y la suben la última sección es esta la del carro este que tiene este efecto que se acerca hacia la pantalla podemos hacer algo chévere también con esto creo que es esta esta es podemos colocar este balón colocamos el balón y la imagen de fondo podemos colocar este futbolista de Messi está diciendo que la imagen es demasiado grande vamos a colocar una imagen más liviana ahora tiene un límite de 2 MB para que su página quede rápido vamos a cargar esta que está aquí le damos subir y la imagen se actualiza correctamente ahora vamos a revisar como quedó nos metemos a la página escuchamos control F5 para borrar la caché para que actualice las imágenes bajamos bajamos y como pueden ver aquí está el balón hace el efecto que se acerca contra la pantalla otra parte importante de la página y del administrador es el cambio de la galería esta que está aquí como pueden ver aquí están cuando ustedes hacen over sobre la foto tiene un nombre y una foto de fondo si ustedes quieren cambiarlas esa sección está aquí donde dice galerías vamos a la galería en español vamos a agregar una nueva vamos a colocar no sé esta de partido de fútbol que está aquí esta imagen de fútbol colocamosle partido de fútbol y seleccionamos a qué lado quieres que esté vamos a hacer el que esté a la izquierda la guardamos se actualizó aquí vamos a revisar vamos al footer de la página y mirenla aquí está partido de fútbol y así pueden agregar la n cantidad de imágenes que ustedes quieran otra sección importante es por decir estas que dicen marcas, vehículos, corredores estas las crean ustedes en la sección de módulos si se van a módulos en español aquí están marcas, vehículos y corredores que son estas que están aquí arriba marcas, vehículos y corredores pueden crear las secciones que quieran suponiendo que queremos cambiar marcas por ligas ligas de fútbol ligas vehículos por no sé jugadores y corredores cambiémoslo por equipos equipos corredores lo podemos cambiar por equipos si no vamos a buen español revisamos aquí está ligas, jugadores, equipos estoy poniendo y tan ajá que va a salir en ligas o que va a salir en jugadores o que va a salir en equipos si vemos si pueden observar jugadores tiene un lamborghini de fondo vamos a jugadores y vamos a editar ese fondo por decir cambiar el fondo y cambiar el logo nos vamos aquí a lamborghini y coloquemosle no sé el menú se llama jugadores vamos a colocarle jugador 1 el contenido el contenido este es el contenido del jugador número 1 ajá vamos a cambiar la imagen de fondo de esta sección que era la del lamborghini vamos a colocar esta que está aquí subimos la imagen de perfil era un auto coloquemos este logo y la imagen de icono es esta que saldría aquí cuando ustedes hacen ove pero podrían colocar un fa icon no sé lo que ustedes quieran por decir vamos a colocar fa car y la galería interna son las imágenes que van a estar aquí en la galería interna sería esta que cuando den click se muestra aquí como pueden ver ya tiene varios vehículos vamos a agregarle más ya no sé vamos a agregarle esta foto esta foto esta foto y esta foto estas cinco imágenes a esa galería le damos subir y ahora vamos a web en español la sección que ya nos ha editado se llamaba jugadores la sección en español vamos a ver vamos a jugadores y como pueden ver salió el icono de car que fue el que yo coloque aquí fa car que son los fa icons si yo no quiero que salga ese icono por decir pues simplemente lo borro recargo aquí recargo y se mostraría solamente la imagen de fondo lo otro que ya nos ha hecho era que cambiamos el nombre de la sección y colocamos jugador 1 y el contenido además de que ya nos ha agregado más imágenes de fútbol que como pueden ver ya están aquí cargadas con este panel ustedes pueden administrar una página web sin necesidad de tocar código se puede hacer muy sencillo y pueden hacer una página bien una página chevere en muy poco tiempo como pueden ver la hice en menos de 10 minutos y les explique a ustedes como funciona el código estará en la descripción del video al igual que la base de datos saltense la publicidad y pues estaré subiendo un video un sistema nuevo cada 10.000 vistas comenten, compartan y cualquier sugerencia por favor escríbanme en los comentarios eso sería todo y nos vemos en el siguiente video chau